Seguimos disfrutando de nuestros amigos de Dame Fuego, que como siempre nos brindan una parrillada exquisita. Beto, ¿cómo arrancamos hoy? Es espectacular, el día es increíble, el lugar no puede ser menos. ¿Qué tenemos acá? La carne de Dame Fuego, que vamos a poner en la parrillada en un ratito. Espectacular, miren ese corte. Un pechito de cerdo y una, esto viene a ser como una entraña, sí, sí, sí. Entraña, todos cortes premium, ¿no? Todos cortes premium, sí, lean, miren, va a ser un plan, plan. Perfecto. Esto es un problema si se le pone un poquito mucho porque después el mismo asado lo va a evacuar. Y el de trañita, este trañita es un toque y me voy en la pared, ¿no es? Una gran. Un chilito, miren chilito, sal de campo. Lo saco con la etiqueta acá. Ahí, espera, espera, listo. Suficiente. Y listo, ¿y ahora? Y ahora en minutos nos vamos a la parrilla con esto. Mientras seguimos con la picada, le dame fuego. Morcillitas, vasca se le daman. Bueno, el choricito le dame fuego, también van allá. La zona de las basuras. Ahí, muy bien. Ahí está. Y ahora venimos con la coquilla. Vamos a poner del lado de la coquillita. El pechito. Y ahora venimos con la panita. La panita. Así como para que vaya tomando forma. Bueno, ahí tenemos el cuadrito. Ya totalmente domesticado. Y acá abajo, el pechito. La extraña. La extraña. La extraña. Cuando le acaban de agregar las papitas. Bravas. Y unas cebolitas. Las bravasitas que pechan. Estamos con el modo fanta. Y ahora tenemos ahí verduras. A la parrilla. La extraña. Tomatito. Vamos a abrir una parrilla con la extraña. Unas papitas hechas así en la plancha. Pero la parrilla. A la parrilla. Ya sale todo el asado. Allá está el chanchito. Y la pica. Le damos fuego que ya quedó ahí para el final. Pero ya se llenaron las flujas. Están llenas. ¿Con qué se llenaron? Con fanta. Con fanta. Sí, ya. ¡Suscríbete al canal!